¡Muy buenas, Bubi! ¿Qué tal? Bienvenido a la iniciativa Vengador de Montalfan Está usted dentro, caballero Pues nada, chicos, ya lo habéis visto Me complace anunciar muchísimo que empiezo a ser asociado a Montalfan, ¿vale? Que me va a patrocinar Así que nada, os vais a tener un montón de contenido Un montón de sorteos Sobre todo, mira, lo que me acaba de llegar Para abrir, mira Una cajita De BT23 Un deck trial de fusions Que esto lo voy a enseñar Y para sortear me he enviado esto ¿Vale? Para vosotros Que ya diré cómo va a ser el sorteo En el siguiente vídeo Del unboxing de la caja ¿Vale? Así que nada, por ahí lo tenéis Todo esto para sorteo Para una persona A quien le toque Ya diré cómo es todo Así que nada, dar muchas gracias a Montalfan Por la oportunidad que me da Que la verdad es que desde que quise entrar en el juego Ya me estuve escribiendo Estuve hablando con él Y he forjado una buena amistad Yo creo Conociéndole así en persona También en Barcelona En Juppie Y me llevo súper bien con él Es un tío cojonudo Fuera parte de todo esto Ya sin lo que sea cartas Hablamos Y tenemos mucho feedback Así que nada Os esperan un montón de vídeos por aquí Ya lo veréis esta semana No sé si mañana Pasado mañana Tendréis el vídeo unboxing De la caja Junto con las instrucciones para el sorteo Así que nada Suscribiros chicos Y darle un buen like A este vídeo También pasaros por la página web De Montalfan.com Que la tendréis por aquí abajo Para hacer vuestros pedidos Y nada Mi código Ya lo sabéis Bubiño11 Adiós